Graves daños y afectaciones han causado Ingrid y Manuel en gran parte del país. El paso simultáneo de Manuel en el Océano Pacífico e Ingrid en el Atlántico deja graves afectaciones en varios estados del país. En Veracruz, las lluvias provocadas por Ingrid provocaron el desgajamiento de un cerro que sepultó varias viviendas y un autobús en el municipio de Alto Tonga, lo que dejó un saldo de 12 personas muertas. Vamos a continuar trabajando, aquí está el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de Protección Civil, del Ejército y de la Marina, trabajando junto con el pueblo de Alto Tonga. El río Tuzpan se encuentra en el nivel crítico, mientras que en la zona de Santiago de la Peña, un dren pluvial se desbordó afectando a los vecinos de la zona. En Michoacán, las lluvias han provocado desbordamientos de ríos, arroyos, derrumbes en cerros, caídas de puentes que han incomunicado a varios municipios de la costa michoacana. Hay afectaciones en viviendas, familias evacuadas y damnificadas y se reportan al menos dos muertos en la entidad. En Puebla, las lluvias afectaron a varias comunidades, inundaron casas y provocaron deslaves en cerros. Hasta el momento, se reportan tres fallecidos. En Colima, la tormenta tropical Manuel dejó daños e inundaciones en las comunidades de Tecomán, Manzanillo e Iztlahuacán, principalmente donde las personas fueron desalojadas. En Morelos, hay 900 personas afectadas por el desbordamiento de ríos, que también provocaron deslaves y caídas de bardas. No se reportan víctimas. Mientras en Guerrero, las lluvias torrenciales tienen incomunicados al puerto de Acapulco y con graves afectaciones al resto del estado. Unos 40 mil vacacionistas, provenientes en su mayoría de la Ciudad de México y los habitantes de este destino turístico, continúan aislados. La autopista del Sol y la carretera libre que comunica Chilpancingo con Acapulco permanecen bloqueadas por deslaves. La mañana de este martes, se instaló un puente aéreo para comunicar Acapulco con el Distrito Federal, mientras se reabre el aeropuerto de Acapulco. Los vuelos se realizan cada hora. La gente permanece en la central de autobuses, con la esperanza de ser los primeros en salir. En tanto, la Secretaría de Gobernación anunció la liberación de 238 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales para enfrentar la emergencia. El gobernador Ángel Aguirre se reúne con autoridades federales para determinar el operativo a seguir en las próximas horas. Para TBCN, Alberto Cano.